Tío, no os vais a creer el dios que me ha tocado Me ha salido Chuck ¿Quién lo diría, tío? Me ha salido Chuck, ¿eh? ¿Quién lo diría? Bueno, habrá que probar la King de Chakalaka, tío Eh... Hércules, Odín Eh... No sé qué más, la verdad Eh... Herc, Tyr Vamana Bueno, parece ser que me ha tocado control el puto virgen de la clase Que evidentemente va a jugar, pues como juegan todos los putos virgens Encima con el pick insignia Mira que hay muchos picks insignia de virgenes Pero es que Bastet Es el top 1, tío Bastet es el pick insignia número 1 Wukong, pero Wukong en 2 eres de alfas Se ha pillado un sprint de primero, tío Es que es... Tío Abra FP, tío Eres el representante, tío El representante máximo, tío Yo, Joel, muchas gracias por poner esos 5, tío Hola, Julio, ¿Cómo van a ranked hasta el momento? Eh... No han estado mal Creo Cuidado Cuidado, guío Qué buena, p*** Y no se muere, tío Es que es de coña, tío De coña Yo me pregunto ¿Dónde coña estará yendo este pavo? Está mal Pensaba que me estaba viendo invadir Ya me iba a cabrear O yo que sé, tío Este matchup la verdad que es incluso peor que contra Nur Porque contra Nur por lo menos lo puede matar Pero ya me dirás Tú qué coño haces contra una Bastet Correr y ya como un pedazo de mongolo, ¿no? Supongo que me haré un sprint en late No sé si hacerme un fatal incluso Nada, me voy a hacer Executioner Y voy a ir a Finiciar y ya el titán En vez de hacerme una Toxic de mierda Voy a ir con Llámese, llámese la Will Voy a ir Breathplate Voy a ir Breathplate, Hydra, Serrated, Executioner Y luego Berserker Esa va a ser la Warchi Will del día de hoy Por sure Pero bueno, es lo que hay Este tipo de De players Con tantísima calidad Y con tanto que demostrar Ojalá ser uno de ellos, la verdad Es lo que toca, chavales Es lo que hay Lo siento Espero que los cofres estén en el Fire La verdad Porque paso de ir a mi puta Joder, tío Bueno, ya voy después Vamos a limpiar esto Vamos a hacer el Full Breathplate ya A ver si cargamos el puto va Yo la verdad, tío Que Nada, me lo meto de quedar Y ya No te voy a decir Que le deseo El 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 mal A la persona que ha puesto Que Los Que la Que los gatos del Abaster Sean Tres A nivel uno No le voy a desear el mal Pero Tampoco voy a Tampoco voy a rezar Para que te toque un décimo He de decir En fin Vamos a hacer hidras Vamos a coger esta A ver si no me han invadido Gracias Seguimos desaqueando Vao Seguimos desaqueando Trance Y si hubiera pillado El Red Me podría hacer El Fire Con el Hydra 2 Pero como no lo he pillado Me jodo No me voy a subir La ulti en el momento Pues no creo que sea Determinante En ningún momento De este game No cancela Back Tío Ni así Me puedo tanquearle En la boca Tío Y no cancela Back El pensará Que va a ser 100% Skill Bueno Yo creo que es más Dar por culo Que el kill Pero bueno Supongo que se te tiene Que dar bien Dar por culo Vale Pulpado Dios Que guapo Yo no sé si me ganará En cuanto se pille Brawler Y demás La verdad Un poquillo de miedo Con todo el tema De la pen Y eso Porque ahora no me está quitando Mucho Pero Ah Puedo caer aquí La torre Todo lo que podamos Eh No 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 sé si me he matado A ti Me he cagado Lo confieso Lo confieso Caquita Caquita Me he asustado Pillarme esto ya Voy a pillarme Hydras He tirado torre Pulse Rated Y nos vamos a ir Al Fire ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para tirar sprint ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Está mal El fire Supongo que sea un brawler Ya, pero bueno ¡Ay! Sin limpiar Ni nada, eh Me la pela Y se me queda 31 Viva la pepa Rico, rico 31 de vida Y retrasamos el game En 5 minutos En 5 minutos ¡Qué bien! ¡Qué divertido! ¿Esto qué es? Cerrate Dios Dios, qué buena ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Y le da tiempo, tío Es que me quedo calvo, tío Y me hace bodyblock Esa mierda, tío A mí me van a tener que hacer un croquis De lo que está pasando, tío ¿Cuánto le queda de fire? Dios mío A mí el fire no me dura tanto, eh ¡Y yo! Hostia puta No tienes amigos, eh Ni uno, ni uno Te lo digo, eh Te lo confirmo, te lo confirmo Si lo peor es que me roba el red, tío Ok, tío Se me está cayendo, tío Un huevo al suelo, eh Con este game Se me está cayendo un huevo al suelo, tío No sé si vosotros lo estáis disfrutando Pero vamos Yo no Ya os lo digo Confirmado 100% que no Mira esto Si no ha cargado ni el puto Burris, tío Dios Mira lo que me va quitando ya ¿Sabes? 500 de vidas me ha quitado Se ha perdido Se ha perdido Se ha perdido Se ha perdido un mago de ganas Esto Porque siempre me tocan los más vírgenes, tío Es una muy buena pregunta, eh No sé si estáis de acuerdo Pero como que Tengo una No sé Un Un magnetismo o algo Una mano negra que los atrae, ¿no? Hacia mí Yo, Kerny Muchas gracias por el proceso 11, tío Muchas gracias por el tiempo Yo Ir a hacerme el fire, I guess Golpado va a estar aquí esperando Pero vamos El game sales, tío ¿Está bien? Correcto A ver como coño tiro yo esto Se la pela, tío Un Forge, un Forge La gente es de Biax No sé cómo de bueno sea ese, la verdad Porque también hay que hacer un Berserker De hecho era que hacérmelo A ver A ver si puedo financiar, ¿no? Se ha hecho un Heartseeker en vez de un Domi, tío Oye, el Red no está la app, ¿no? No, ¿verdad? Esto que lo que Y yo con un Blue, 70 segundos Qué rico, tío Bueno, vamos a ver si podemos financiar Tengo full build Aunque no tengo el Exe mejorado Pero bueno Claro, no nos pasa Bien Dios Sí, 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 sí Sí, 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 sí Qué rico, tío Qué partidaza, Kiyo Baja interactiva, eh Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado De verdad, de verdad, de verdad Dios, qué bien me lo he pasado, tío Muchas gracias por esos 31 Tío, qué haría yo, tío, con eso, sin esos 31 de VR, tío GG, me tira, tío Tú eres un sinvergüenza, hermano A ti te tienen que poner un asilo, tío Con el Joker te tienen que meter, tío ¡Gracias! ¡Gracias!